... Realmente el tema de que nuestros discos sean benéficos creemos que es la seña de identidad más propia de ULibre. Simplificando, nosotros grabamos un disco, pagamos un estudio, pagamos unas copias con nuestros recursos y damos esas copias directamente a las organizaciones sin cobrarles absolutamente nada, donadas íntegramente y las organizaciones son las que se encargan de vender y de recoger esos beneficios para ayudarles a seguir con su activismo. O sea, eso es en lo que prácticamente se basa. Sí, nosotros no recuperamos el dinero de la grabación ni de la edición de copias. Es nuestra aportación, básicamente, a las ONGs. En vez de darles X dinero en bruto, en plan, para vosotros, lo que hacemos es invertir ese dinero en un trabajo musical que además de generar beneficios, muchos más de los que podríamos darles nosotros en bruto, transmiten todas las ideas que creemos que merecen la pena que se escuchen. Sí, también de alguna manera lo que hacemos es que hablamos con las organizaciones a las que les cedemos los CDs y les ponemos un precio. O sea, no queremos que nadie se quede por falta de recursos económicos sin el disco y sin la posibilidad, al fin y al cabo, de ayudar también a estas organizaciones. Entonces, en España está a 6 euros. O sea, que me parece que un disco grabado en un estudio profesional y, bueno, y haciéndonos acompañar de gente muy buena, que le ha dado bastante calidad, nos parece que está muy asequible. Además, estamos viendo que es proporcional. La inversión de esfuerzo y de sacrificio y de entusiasmo es proporcional a los resultados que hemos conseguido. No solo porque nos hemos movido para eso, para que tuviera un buen sonido y para que hubieran unos colaboradores de primera mano, sino que, bueno, que luego ha dado un resultado en cuanto a que hay gente propia y ajena que le gusta el disco. O sea, no tienen por qué ser consumidores de rap, no tienen que ser ni siquiera jóvenes. El público que está comprando ahora mismo el disco de U Libre es de lo más variopinto. Te puedes encontrar hasta personas de 50 años que te dicen ¡Buah! Este tema me ha encantado. El tema de que hayamos conseguido, entre conciertos y discos, esperar más de 10.000 euros para movimientos sociales, para nosotros es increíble. Es un objetivo más que cumplido. La verdad es que la gente que nos sigue es porque realmente le gusta nuestro mensaje y le gustan las ideas y las comparten, más que porque se han aflamado, vamos, la situación al hip-hop. Están dejándole morir, o sea, están asesinándolo. Esta democracia que no es tal, que justamente, o sea, en la figura de Miguel Montesneiro nos podemos dar cuenta que esto no es una democracia, pues le está estrangulando, le está dejando morir. Pedimos a todas las personas igualmente que se solidarice, o sea, porque esto es increíble, porque cuando llegaron las elecciones ciertos politicuchos, bueno, pues, se hicieron un poco la foto con los familiares, diciendo que sí, que estaban a favor de darle el indulto y demás, pero ya, claro, las elecciones han pasado y ya a este preso ya no les interesa, ya no les es rentable en su lucha entre PP, PSOE y demás. Entonces pedimos al resto de personas que no le abandonen. Es muy necesario. De hecho, cualquiera de nuestros políticos, no voy a irme más lejos, Aznar, Felipe González y el actual Zapatero, implicados en guerras, en tomar de países y todo tipo de violaciones de derechos animales, con miles de muertos, en algunos casos más de un millón, tienen mucho más de asesinos. Bueno, por supuesto son asesinos, este señor no ha hecho nada de esto, pero estas personas sí que merecen ser repudiados y son justamente los que controlan las leyes. Gracias. Gracias.